El golpe de estado blando suave Vamos a conocer parte de estas etapas Primero viene esta etapa denominada de ablandeamiento Que promociona factores de malestar, denuncia corrupción y promueve intrigas La segunda etapa, la deslegitimación Campañas en defensa de la libertad de prensa y derechos humanos Acusaciones de totalitarismo Tercera etapa, calentamiento de calle Lucha y globalización por demandas políticas y sociales Manifestaciones, trancas y tomas a instituciones públicas La cuarta etapa, que es una combinación de formas de lucha Operaciones de guerra psicológica y un clima de ingobernabilidad La quinta etapa, que es la última Es una etapa de fractura institucional Se obliga allí a la renuncia del presidente con acciones callejeras Se toman instituciones, mantienen la presión en la calle Y preparan ese terreno de intervención militar Un desarrollo de una posible guerra civil prolongada Y la promoción también de aislamiento internacional Son las cinco etapas en clave para poder entender los golpes de estado O los golpes blancos que se pretenden dar en esta región latinoamericana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!